¿Se piensa los domingos? ¿Eh? ¿Se piensa los domingos? ¿Qué pedo con el carnal y su mano? Vengo estrenando cuerpo de mascarilla ¿Qué es esto? Como está nuevo Viene una golondrina Es un pajarillo Papi, papi, voy, gracias Siempre avisar Si vas a hacer algo, pasar algo Adelante, cualquier vehículo Más en camiones Avisa ¿Qué no me hace ese traficarío? Ve eso Es un vil estacionamiento Aunque acá también ya se hizo trafico Pero es más Avanzable Somos las personas Inteligentes La izquierda izquierda o derecha ¿y el cual? ¿derecha? no, con esta doñita no me pongo se pone bien intensa la de la basura ¡hey! ¡hey! y en las narices de los poles sabe que no tiene consecuencias hay que aprovechar está cerrado pocas oportunidades ¡cuarenta! ¡cuarenta! ¡cuántos abuelos! ¡cuántos abuelos! ¡cuántos abuelos! Ya vallaron Tienen miedo El 8M El 8 de marzo Igual aquí, mira El 8 de marzo Mira más la joya de El de Panamericano Total La vida no vale nada en Ciudad de México Y hago lo que quieras Porque saben muy bien que no hay consecuencias Ni autoridad Mira más que chulada Mira más que belleza Que belleza La vida no vale nada en Ciudad de Panamericano La vida no vale nada en Ciudad de Panamericano Y empieza a pintarse las jacaranas La vida no vale nada en Ciudad de Panamericano ¡Suscríbete! 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 que los motores son muy muy buena onda bueno la nueva Evo 1300 de Magic Shine probándola con su base de doble colocación Garmin para un ciclo computador y la luz baja en la parte de enfrente con una montura igual tipo Garmin y la luz baja en la parte de enfrente con un ciclo de tráfico y la luz baja en la parte de enfrente con un ciclo de frío eso que escucharon es una señal de que ya tengo que cambiar el cassette o en su caso el piñón número 36 o es 42, no, esta es 42 la ventaja es que en la página china ya las venden antes tenías que comprar el antes tenías que comprar el cassette entero si solo se te dañaba un solo piñón una cosa así ahora no ahora puedes cambiar cualquiera de esos y los venden en la tienda y ya y llegó el imbécil cochista para llegar al semáforo vaya locura llegó lejísimos mira a donde llegó vaya locura tengo que tengo que acomodarla porque la modifiqué pero como que quedó muy muy hacia abajo ahí no me sirve nada entonces hay que mover tengo que tengo que acomodarla porque porque la modifiqué pero como que quedó muy muy hacia abajo ahí no me sirve nada entonces hay que mover no me sirve ni no me sirve ni no me sirve ni no me sirve ni ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado ahí, ¿eh? Lleva suelta en la violeta insurgente. Eso está peligrosísimo para el ciclista. Obviamente iba a estar cerrado insurgentes rumbo a reformas. Aunque el contingente ya llegó hasta el Zócalo, pero... Ya cuando regresa, ¿eh? Varios. ¡Sí tienes alto, papá! Bueno, algunas ya van de regreso. Una pregunta, ¿cómo llevo al Zócalo? Al Zócalo. Pues tienes varias, amigo, pero lo que más te conviene es regresarte a Reforma y tomarla. Pero como ya estás hasta acá, donde yo voy a dar vuelta... A la derecha. A la derecha, donde yo voy a dar vuelta, que es más adelante, te sigues. Esta es Hidalgo. Esa literalmente te saca todo derecho hacia el Zócalo. Ahí para que me veas. Sí, de nada. Y dejar tu piernas. T每 y cuatro vez 18, unos 8 horas o tu też están en la derecha. Yo, es aquí. Soy de Tr .. Tenerife y en Merlin. Esta es la tarde. Todos, tienen un arco por la derecha. Una noche de extbesa, Te dedo de tanto. Deja la ayuda al turista No soy guía pero Yo le voy a decir para que no se pierda Si mira rodeas todo lo que es Este monumento a la revolución Te sigues como yo voy Igual como van los coches Y luego así todo derecho Vas a salir a reforma y luego a la izquierda De ahí son 5 minutos Nada más que cuando llegues al cruce De Palacio de Bellas Artes Que está de este lado Y Eje Central es una avenida grande Te vas a meter en una calle que es 5 de febrero Y ahí todo eso sube y ya te saca el zócalo ¿Va? Buen día No, ese es el único De nada No, de nada La viene sufriendo el carnal Y es que hay algunos que vienen de países De Del Caribe O A nivel del mar Y si les pega Bueno, porque ya está calado Mira Mira, no me había dado cuenta Aquí Ah, mira Aquí se pasa Changos Me voy a cruzar Mejor por acá Como va la chica Mira, ve cuántas Pura combi Mira, nada más que locura Yo me meto en esta Y cuidado en los cruzos Que luego van tendidos Esta de aquí me saca Si a B Guerrero Es comida vegana Tradicional mexicana Y está Está muy mono Pero Está muy buena De aquí de México Te necesito Adelante Cuidado Está haciendo viento Esta tarde El viento luego Pega Por el El calor Es Ignacio Zaragoza Una pregunta ¿Cómo llevo el Zócalo? El Zócalo Pues tienes varias Pues tienes varias Amigo Pero lo que más te conviene Es regresarte a Reforma Y tomarla Pero como ya estás hasta acá Donde yo voy a dar vuelta A la derecha A la derecha Donde yo voy a dar vuelta Que es más adelante Te sigues Este es Hidalgo Esa literalmente Te saca todo derecho Hacia el Zócalo Ahí para que me veas Sí, de nada Donde yo voy a dar vuelta Deja la ayuda El turista No soy guía Pero Yo le voy a decir Para que no se pierda Sí, mira Rodeas todo lo que es Este monumento a la revolución Y sigo derecho Te sigues como yo voy Igual como van los coches Y luego así Todo derecho Ahí vas a salir A Reforma Y luego a la izquierda De ahí son Cinco minutos Nada más Que cuando llegues Al cruce De Palacio de Bellas Artes Que está de este lado Y eje central Es una avenida grande Te vas a meter En una calle Que es cinco de febrero Y ahí todo eso Sube y ya sacas Te saca el Zócalo ¿Va? Buen día No, ese es el único De nada No, de nada La viene sufriendo El carnal Y es que hay algunos Que vienen de países Del Caribe O a nivel del mar Y sí Les pega Bueno, porque ya está calado Mira Mira, no me había dado cuenta Aquí Ah, mira Aquí sí pasa Changos Me voy a cruzar Mejor por acá Cómo va la chica Venga, ve cuántas Pura combi Mira, nada más Qué locura Yo me meto en esta Y cuidado Cuidado en los cruzos Que luego van tendidas Esta de aquí Me saca A B Guerrero Es comida vegana Tradicional mexicana Está rimón Pero Está muy buena De aquí de México Te necesito Adelante Cuidado Está haciendo viento Esta tarde El viento Luego Pega Por el El calor Es Ignacio Zaragoza Está bien De aquí de México Las Estas 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 Viento en contra Carajo Si que pega el viento en contra No te olvides de seguir mis redes sociales Como Facebook, el ojo de las ciclovías y más O Twitter, el ojo de ciclovías E Instagram, el ojo bicis Ahí podremos tener mayor interacción entre todos Hasta el próximo video chicos